Para DJ Alex Música Mira ese cuerpecito, ay que rico, me pone bien loquito, míralo caminar Con esa sonrisa, ella te hechiza, solo una miradita y te enamorarás Sexy, bonita, bien picocita, pues cualquiera suspira, si la miran pasar Bonita es su carita, mira a esa niña, que rica es su boquita, yo la quiero besar Samanta, Ashley, Lali, Yuli, Dinastía Santos Navarro Música Y lo bailas, y lo gozas, con Juan Santos, y su sonido aventurero Y toda la organización Hidalgo, Haciendo Historia Música 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 Mira ese cuerpecito, ay que rico, me pone bien loquito, míralo caminar Con esa sonrisa, ella te hechiza, solo una miradita y te enamorarás Sexy, bonita, bien picocita, pues cualquiera suspira, si la miran pasar Bonita es su carita, mira a esa niña, que rica es su boquita, yo la quiero besar Música 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 Música